Bueno, aquí tenemos unos cuantos ejercicios de calc. Lo que vamos a hacer primero es mover esto hacia aquí para que se vean todas las pestañas. Y lo primero que vamos a hacer es usar la función contar. La función contar cuenta cuántos números hay en un rango determinado. Aquí podemos ver cómo es la función. Sin embargo, la vamos a escribir. Otra opción, aparte de escribirla, es darle a este botón, el asistente de funciones, buscar la función, contar, nos dice qué hace la función, le damos a siguiente y elegimos los parámetros. Para elegir los parámetros le damos a este botón, nos vamos a la hoja y seleccionamos. Vamos a contar cuántos números hay de la celda A4 a la A12. Le damos aquí, le damos a aceptar. Y nos pone 8, ¿por qué? Porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí no, 7 y 8 números. Si aquí en vez de poner esto ponemos adiós, nos cuenta uno menos, ¿vale? Bien, contar blanco, cuánto, cuántas espacios vacíos hay en un rango de celdas. Borramos y esta, por ejemplo, imagina que nos la sabemos, la podemos escribir directamente. Igual a contar, punto blanco, abro paréntesis y selecciono el rango de celdas donde quiero contar los blancos. ¿Para qué puede ser útil esto? Para contar si me he dejado alguna celda vacía. 3 en blanco, si borro otra, 4 en blanco, si la relleno, 3 en blanco, si relleno otra, 2 en blanco, ¿vale? Contar par es un poco más avanzada, vamos a copiar estos aquí y vamos a comprobar si cada uno de estos números es par. ¿Cómo? Con una fórmula. La fórmula es par, si no nos acordamos, podemos irnos a las fórmulas para ver el formato que tiene. Es punto par, siguiente y el valor que queremos ver si es par o no, que sería en este caso este número, ¿vale? Y le damos a aceptar. Falso, porque 235 es impar. Y los demás son pares, si este número terminara en 7, sería impar. ¿Ok? Y ahora vamos a explicar la fórmula más bonita, que es contar.si. Contar.si cuenta dentro de un rango de valores que va a ser este, Teniendo en cuenta un criterio, yo voy a decir los números que son pares. Por tanto, esa celda tiene que ser o contener el valor verdadero para que sea par. ¿Vale? Cierro paréntesis y me va a contar cuántos números pares hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo cambio este número y lo hago terminar en 5 y es impar, me cuenta 5. ¿Vale? Fácil. ¿Números árabes? Pues yo tengo aquí números romanos y los quiero convertir en arábigos, que son los que usamos nosotros. Pues tenemos una función muy simple, que es árabe sin tilde, árabe, abre paréntesis, de este número romano. Cierro paréntesis y le doy a intro. Fijaros como estoy combinando, a veces uso el asistente, otras no, directamente me pasa el número. Bueno, ¿se podrá hacer lo contrario? ¿A ver una fórmula para poder poner en romano el número? Yo no lo sé. ¿Vale? Voy a buscar aquí entre las fórmulas y voy a buscar romano. Aquí está. Pues parece que sí. Romano de este número. ¿Vale? Modo no lo voy a tocar. Aceptar. ¿Vale? Pues sí. Efectivamente. Días trabajados. Días me cuenta el número de días que hay entre dos fechas. ¿Vale? Por ejemplo, si yo pongo aquí, del 13 de enero al 23 de marzo, pongo días sin tilde, abro paréntesis, y digo la fecha final, punto y coma, la fecha inicial. Y me cuenta cuántos días hay. ¿Ok? Muy bien. Y por último, números aleatorios. Los números aleatorios son números al azar. Y la fórmula aleatoria entre, me permite calcular un número aleatorio entre dos números. Por ejemplo, quiero hacer una quiniela. Inicio uno, fin tres. Me elige números entre uno y tres. Una quiniela no es lo mejor. Porque siempre sabemos que hay equipos que van a ganar, pero bueno. Esto me elegiría entre uno y tres. Entonces, cada vez que le diera, me elegiría un número entre uno y tres. Si tengo que hacer la monoloto, entre uno y cuatro y nueve. ¿Vale? Y cada vez que le doy a intro, me cambia el número. Bueno, pues esta es la primera sesión.